Ahora eh, ahora eh, llegó tu macho, ahora eh, cocinando y bailando, eso es lo que hay aquí, Ahora eh nena Ahí contra Ahí Enseñale que lo que hay aquí es Melaza Ahora eh Ok That's how we do it We cook, clean, dance And party Uh huh Ok Ok Uh huh Oh yeah Ok Yeah Yeah Ok Oh here we go Ahora eh Ok Uh huh Ahora eh Ok girl I see you I see you Uh huh Bye